Había una vez una niña a la que su abuela le había hecho una caperuza roja, la cual siempre llevaba puesta, por lo que todo el mundo la llamaba caperucita roja. Un día la madre de caperucita roja le pidió que le llevas unos pasteles a su abuela, quien vivía al otro lado del bosque. Antes de que se fuera, le dijo que no hablara con extraños y que tuviera mucho cuidado en el camino, ya que se comentaba que en el bosque había un lobo muy peligroso. Caperucita le prometió a su madre que iba a tener mucho cuidado. Recogió la cesta con pasteles y se fue camino a la casa de su abuela. Al entrar al bosque, caperucita se detuvo a ver los pájaros, las flores y todo animal que pasara por ahí, cuando de repente se encontró cara a cara con el lobo. Era muy grande, tenía unos colmillos y ojos enormes, pero ella no sintió miedo. Niña, ¿a dónde vas? Preguntó el lobo. A casa de mi abuelita, respondió caperucita. ¿Tu abuela vive lejos? No mucho, cruzando el bosque, dijo caperucita. Sin decir nada más, el lobo se fue. Caperucita vio unas hermosas flores y decidió recoger algunas para su abuela. Mientras ella juntaba flores, el lobo iba camino a casa de la abuelita. Tenía planeado comerse a las dos. Empezaría por la abuela y luego se comería caperucita. Cuando el lobo llegó a la casa, llamó a la puerta. La abuela la abrió pensando que era caperucita. Pero era el lobo que entró y se comió a la pobre abuelita de un bocado. Luego se disfrazó, poniéndose la ropa de la abuela de caperucita. Y se acostó en la cama, esperando su llegada. Cuando caperucita llegó, llamó a la puerta. Y el lobo le dijo. Entra, estoy muy enferma y no puedo levantarme. Caperucita entró a la casa, se acercó a la cama donde estaba su abuelita y notó que se veía muy diferente. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor. Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. El lobo se abalanzó sobre caperucita y la devoró de un bocado. Un cazador que pasaba por ahí, escuchó sonidos extraños y decidió acercarse a la casa para comprobar que todo estaba bien. Cuando entró, se encontró al lobo tumbado en la cama. Estaba completamente dormido. Al ver el vientre tan hinchado del lobo, decidió abrirlo. Para su sorpresa, la abuelita y caperucita estaban vivas, dentro del lobo. El cazador las ayudó a salir con mucho cuidado. Para castigar al lobo, le llenó el vientre de piedras y luego lo cerró. Al despertar el lobo, sin saber lo que había pasado, sintió sed y fue a beber agua de un estanque. Pero las piedras pesaban tanto, que cayó al agua y se ahogó. Caperucita aprendió la lección. Le prometió a su abuelita no hablar con ningún extraño en el camino y hacerle caso tanto a ella como a su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.